Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, que bueno que nos acompañan ahora. Hoy quiero temprano hablar con ustedes sobre la patria. En estos días he estado haciendo algunos comentarios y sobre todo he abordado el tema de Ranfis Domínguez en diferentes vertientes. Como siempre los fanáticos de Ranfis se disparan a una andanada y cada día uno lo conoce más. Por suerte son muy pocos los que se han fanatizado porque la mayoría ha entendido que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y llegará marzo y al final Ranfis tendrá que tener un buen argumento para justificar lo que le viene. Pero nada, Ranfis es parte de la noticia, es otra pieza política dominicana y todo está sobre el tablero. Es cuestión de esperar y tener un poquito de paciencia. De todas maneras yo quiero agradecer a cada uno de ustedes su apoyo, su seguimiento, el apoyo a los miles que ya son parte de la casa, que están dándole seguimiento, que están recibiendo la información por la campanita, que están mandando el material a sus amistades, a sus familiares, a sus más allegados y eso vale. Lo importante es que ustedes reciban una información contrastada. Recordarle a los críticos que es verdad, no estamos en el país y es muy bueno hablar desde afuera. Eso es verdad, fabuloso hablar desde afuera. Pero resulta que desde afuera habló Juan Pablo Duarte cuando estuvo en Venezuela. Desde afuera habló Máximo Gómez cuando la primera carga al machete. Desde afuera habló Urbano Gilbert cuando estuvo con Sandino en Nicaragua. Desde afuera hablaba Maximiliano Gómez cuando finalmente perdió su vida en Bruselas. Estaba afuera. Desde afuera llegó Camaño con caracoles. Desde afuera muchos dominicanos hicieron más que los que estaban adentro. Afuera estaba el profesor Juan Bosch cuando la revolución de abril del 65 estalló y él no estaba en el frente de batalla. Afuera estaba el doctor Balaguer cuando retornó a la patria en el 66 para asumir el control del poder. Afuera es muy bueno criticar como lo hacen muchos. Los alegres que no investigan, no contraestan fuentes, no procesan información, son escucha de oídos, no se detienen a pensar, solo que son, como decía Jacobo Macruta, caterpillars bajando cuestas sin frenos. Y resulta que el país no está para eso, el país está para otra cosa. El país está para organizar la mente, trabajar en equipo y no trabajar solo como hacen algunos políticos, que ellos son ley, batuta, constitución, juegan la primera, la segunda, la tercera, el center, el señor store, son queches, son pitcher, son manager y juegan las nueve bases. Eso se está dando en Dominicana ahora. Pero esperemos a marzo. En marzo vamos a ver de qué lado cantan los gallos. Pero bien, vamos a lo que vinimos hoy. Vamos, patria, a caminar. Yo te acompaño. Es un artículo escrito por Héctor Rodríguez Cruz y que nosotros traemos hoy a propósito de la patria. Ha terminado un año. Ha comenzado otro. La patria no termina, no vuelve a comenzar, no se detiene. Camina mirando el horizonte, buscando quién la invite a caminar, respirando dignidad. Herida por los grandes males que trajeron las indiferencias de los oportunistas, sigue corriendo con muletas, buscando desagravios, buscando acompañantes que le ayuden a extender sus alas para no perder el rumbo de la alegría ni sufrir más desengaños. Termina un año. La patria no termina. La patria no comienza. Camina con los ojos abiertos y el corazón despierto porque está en celo, velando la alborada para despertar a sus hijos y escuchar el canto que en voz de Alberto Cortés le reza. Vamos arriba. Que no se diga que estás llorando, que tus heridas mal avenidas se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos andando. Muchos no podrán caminar junto a la patria. Muchos no podrán acompañarla en sus desvelos, en sus dolores, en sus alegrías, en sus luchas pendientes, en sus sueños eternos. No podrán porque no pueden mirarla a los ojos sin sentirse demonios. Otros no podrán acompañarla porque la traicionaron. Cambiaron las banderas que dividían el territorio de la verdad, del territorio de la mentira. Se rieron cuando la patria sufría y se fueron de fiesta cuando la patria recogía las lágrimas de los olvidados, de los enfermos y de los vejados. Otros muchos no podrán acompañarla porque el peso de sus egoísmos desvía sus pasos y los pone a la par con mezquindades que no caben en otros corazones, que no caben en las huellas de los otros. Hay quienes no podrán caminar con la patria porque la dividieron, la mutilaron, le quitaron sus brazos para impedir que abrazara a todos. Le escondieron el pan para saciar el hambre de los muchos. Mataron las palomas que llenaban su cielo. Otros no podrán acompañarla porque robaron su historia para escribir las suyas con renglones torcidos y alfabetos y números perversos maquillados de infamias. Otros no podrán acompañarla porque profanaron los altares donde reposa la honestidad, la justicia, el decoro, la decencia, la grandeza y la verdad. La corrompieron para arrancarle el corazón. Otros porque violaron sus ríos, sus valles, sus minas y sus montañas y fabricaron plazas de toros donde debía haber templos, escuelas, hospitales y huertos. Otros porque se la apropiaron sin permiso de nadie, olvidando que la patria somos todo, que la patria no cabe en sus ambiciones corrompidas. No podrán caminar con la patria los que borrachos de poder orinaron sus plazas, sus templos y sus monumentos. Y aquellos que no puedan caminar con la patria de todos, construirán otras patrias cansadas, secuestradas, burladas y falsificadas, sin puntos cardinales y sin rostros, sin rezos y con cementerios anónimos. Y a pesar de ellos, seguirá habiendo patria. La patria no los necesita para seguir su marcha hacia un mañana cargado de auténticas bondades. En este nuevo año que ha comenzado, pongamos la mirada sincera en la patria y unidos como comunidad de ciudadanos libres, digamos en altavoz, vamos patria a caminar. Yo te acompaño. La patria somos todos y tenemos que defenderla entre todos. La patria está herida, herida de muerte. La patria te llama. La patria te reclama. La patria te recuerda. Que se ama la patria no por grande, sino por buena. Que de nada vale el fanatismo político cuando prácticamente lo hemos perdido todo. La patria te reclama. La patria te llama. Vamos juntos a caminar. Vamos a recordar lo que decía el poeta Guaraníx. Si se calla el cantor, calla la vida. Que no calle el sentir de un pueblo que merece mejor destino. Que no calle el sentir de un pueblo que ha sido ultrajado, violentado, maniatado y más que eso, sepultado en vida. ¿Por qué un grupo de malos dominicanos destruyó el país? ¿Por qué un grupo de malos dominicanos se encargó de hipotecar la patria y perderla? ¿Por qué un grupo de malos dominicanos traicionaron a su padre, traicionaron a la patria y traicionaron el sueño de libertad que un día nos plegaron? Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. La patria es de todos. Curemosla. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo comentario. Gracias. 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 Gracias.